Cuando dieron las doce puntos, unos alborotados duendes bajaron por la chimenea y, con mucha alegría, se pusieron a trabajar en un santiamen. Fabricaron los zapatos más bonitos y perfectos que jamás había visto. El zapatero y su mujer se quedaron paralizados cuando vieron cómo los duendes se iban por chimenea arriba dejando tras de sí aquel maravilloso par de zapatos. ¿Qué podríamos hacer para agradecerles su generosidad? se preguntaban. Como los duendes no tenían ropa y era pleno invierno, decidieron hacerles unas lindas camisas, unos pantalones y, claro, unos zapatos, y lo dejaron todo bien puesto para que por la noche se le encontraran. Al día siguiente, cuando se levantaron, corrieron al taller y se encontraron con una nota. Como han sido tan agradecidos, no les faltaría ni un pan de mi suerte. Nosotros iremos a recorrer mundo con nuestros nuevos vestidos, otros hay que nos necesitan nuestra ayuda.